Don Eduardo Inda, ¿qué le parecen estas reacciones ante la visita de don Juan Carlos? Bueno, antes de nada quería decir que hay un gesto que ha llamado poderosamente la atención, que hemos desvelado en Oquidiero, y es el de Nadia Calviño, que la semana pasada en Madrid, en un acto empresarial, pues se salió de la foto porque era la única mujer, y yo ya he firmado varios acuerdos con toda suerte de ministros cataríes, y no había una sola ministra, y la señora Calviño, muy feminista ella, ha sido hoy una sumisa mujer, prototípica de lo que era la España, por ejemplo, de Franco, y no se ha retirado de la foto, que a mí eso me llama poderosísima la atención, la doble vara de medir y el doble rasero de esta señora, que por cierto está resultándose una desastrosa ministra de Economía. Es cierto, es cierto, solamente se aparta de la foto a determinados auditorios, pero en otros momentos no lo hace, así es. Hoy no se ha atrevido, hoy el feminismo lo hemos dejado en casa, hoy no ha habido varios para hacer frente a un régimen que, en fin, los derechos de la mujer los cuida entre cero y nada, pero bueno, este es el gobierno que tenemos. Dicho todo lo cual, hombre, que el rey Juan Carlos no se podía alojar en Zarzola, lo contó Key Diario hace cuatro semanas y el país lo que se dedica en estos menestres es a refritar lo que nosotros publicamos antes en esta historia, afortunadamente Key Diario siempre ha llevado la delantera. Así es, Key Diario ya lo publicó en su día, pero me refiero al país porque justamente significa, adjetivo, que el propio diario El País reconozca que el Beto viene de Moncloa. No, el Beto viene de Moncloa y yo creo que don Felipe tampoco le hace ninguna gracia que su padre se aloje en Zarzola, por muy padre que sea, porque sabe que este viaje, en lugar de, vamos, en contra de lo que dice la izquierda, a quien perjudica de verdad es en la institución, porque va a reavivar ese debate monarquía-república que estaba hibernado desde que llegó al trono don Felipe y que con su buena gestión y su ejemplaridad pues ha conseguido, insisto, tenerlo a buen recaudo y le ha llegado a don Juan Carlos, ese debate lo va a reavivar. La verdad es que don Juan Carlos se la ha tratado de manera diferente que a cualquier otro ciudadano y la verdad es que yo creo que si hubiera un poco de sentido común en la corona, lo que tenía que haber hecho es quedarse en Abu Dhabi y no perjudicar a su familia y a su descendiente y a la persona que encarna esa tradición monarquica que salvo ese periodo de la dictadura franquista pues lleva muchos siglos en España, ¿no? Y yo desde luego pues hubiera evitado siquiera que volviera a España. Yo creo que don Juan Carlos tendría que haber vuelto a España pues cuando esté cerca de la muerte y eso yo creo que humanamente es lo lógico, lo sensato y lo natural, pero desde el punto de vista práctico este viaje no le hace ningún favor a la institución, le hace un flaco favor a la institución y esto es carnaza para quienes quieren destruir la monarquía parlamentaria que ha funcionado maravillosamente bien en los últimos cuarenta y tantos años y que como yo suelo decir, como dicen los americanos, lo que funciona no se toca. Pero desde el momento en que no tiene ninguna causa pendiente, entiendo lo que usted dice, don Eduardo, que lógicamente es carnaza para los demás que lo aprovechan, pero también es un tanto injusto para un ciudadano que puede deambular libremente en su país, ¿no? Sí, evidentemente, eso es evidente, es una persona que no tiene ninguna traba legal para entrar o salir de España, tampoco la tenía antes de que le hayan arreglado sus temas en la Fiscalía Anticorrupción, pero yo hablo desde el punto de vista de la monarquía parlamentaria, de la corona, de la Casa Real. Yo creo que este viaje no es lo más adecuado en estos momentos y desde luego no le hace ningún bien a la institución. Y los primeros que lo saben, los primeros que han intentado dar, le han dado largas al asunto durante cerca de dos años han sido don Felipe y doña Leticia, los reyes, que saben que desde el punto de vista de la opinión pública esto no es lo mejor del mundo. Pero bueno, hoy él ha decidido venir, que venga, y bueno, insisto, quien se puede resentir por este paso es la institución, más que, en fin, yo creo que esto es servir en bandeja el debate, reavivar el debate, un debate que, insisto, estaba, en fin, en el cajón, reavivarlo y que se vuelva a hablar de la necesidad de una república o de una monarquía parlamentaria como forma de Estado. Yo creo que es un error táctico grave y espero que no sea un error estratégico. Pues efectivamente, el debate se ha reavivado y lo hemos visto ya con estas declaraciones. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Muy buenas noches a todos, don Javier. Buenas noches, un saludo. Don José María. Pues Eduardo Inda ha contado... Gracias.